Yelsi Love Hoy sigo aquí, esperando que vuelvas a mí Baby Y yo sigo esperando a que vuelvas a mi lado Hoy mi vida ha cambiado Porque tú no estás aquí Tú no estás aquí Porque no estás aquí, amor Vuelve, que la vida pasa y ya no te siento Vuelve, que no puedo vivir con este sentimiento Vuelve, que mis noches están llenas de tormento Y no puedo estar sin ti Y no puedo estar sin ti Y escucho una voz Y si no me llores, amor Y sin ti mi vida es lo peor Porque tú no estás a mi lado Y es que sin ti no se puede vivir tranquilo en paz Lo eres todo para mí, contigo puedo volar Yo me la paso pensándote todo el tiempo, llorándote Amor, tú eres toda mi felicidad Vuelve, que la vida pasa y ya no te siento Vuelve, que no puedo vivir con este sentimiento Vuelve, que mis noches están llenas de tormento Y no puedo estar sin ti Y no puedo estar sin ti Porque tú eres la única que transforma en felicidad mis días Es que en nuestra piel está grabado un infinito catorce Y en mi corazón, un por siempre y para siempre Vuelve, que la vida pasa y ya no te siento Vuelve, que no puedo vivir con este sentimiento Vuelve, que mis noches están llenas de tormento Y no puedo estar sin ti Y el siglo, Dr. J En el beat, Mexico Records La compañía number one Vuelve, que ya no puedo seguir con este sentimiento Que me está matando por dentro, baby Chelsea Love